Hola a todos, yo soy Jessy Roussink, este es mi canal de DoPosts, canal especializado en la solución de diferentes tipos de rompecabezas para poder desarrollar las habilidades de creatividad y solución de problemas. Para el día de hoy vamos a desarrollar un tutorial con un rompecabezas infantil, un rompecabezas para niños de 55 piezas del Rey León, para poder enseñarle a los niños cómo es la estrategia o la metodología que se puede utilizar para poder armar los rompecabezas convencionales. En el canal tenemos muchos tipos diferentes de rompecabezas, tenemos rompecabezas de madera, tenemos tangram, tenemos cubos de ruiz, pero hoy vamos a enfocarnos en los rompecabezas convencionales. Entonces la idea es que siguiendo el modelo que tenemos en la caja, pues vamos a lograr armar el rompecabezas utilizando diferentes pasos y diferentes técnicas. Vamos a iniciar. Bien, el primer paso entonces para poder armar los rompecabezas convencionales consiste en clasificar las fichas. Para poder resolver cualquier problema, usualmente lo que hacemos nosotros es dividir el problema en problemas más pequeñitos. Entonces con un rompecabezas, como en este caso el rompecabezas de 55 piezas que tenemos, vamos a clasificar las fichas dejando en una parte las que tienen un lado recto, o sea, forman parte del borde de la figura del rompecabezas. Acá tenemos estas tres son del borde, por ejemplo estas dos tienen dos bordes rectos, o sea, forman parte de las esquinas. También vamos a dejarlas clasificadas aparte. Y de esta forma, digamos, ya vamos a poder empezar a mirar cuál es la mejor estrategia para poder armar el rompecabezas. Este es un paso necesario para poder realizar con todos los rompecabezas que armemos para poder garantizar que estamos mirando todas las fichas posibles, y que luego se nos vaya a quedar, digamos, alguna, alguna, digamos, ficha por fuera del proceso. Entonces este es un ejercicio que se hace rápido, no es muy complejo. Ya tenemos la otra esquina, ya tenemos tres esquinas. Y hay una ficha que es más grandecita que las otras, pareciera que fuera para, que fuera un error de la imprenta, pero no es así. Digamos que como el rompecabezas tiene 55 fichas y tiene 8 filas por 7 columnas, entonces era necesario así para que quedara de 55 fichas una vez ya tenemos clasificadas nuestras fichas, como lo tenemos acá en este proceso, lo que vamos a hacer es empezar a identificar aquellas que tienen como colores muy vistosos, que son aquellas que seguramente son vecinas dentro del rompecabezas final. Bien. Acá tenemos ya todas las fichas del rompecabezas dispuestas. Acá tenemos todas las que son parte del borde. Hasta acá nos llegan las del borde. Tenemos las 1, 2, 3, 4 fichas que son de las esquinas. Y todas las fichas de acá las tenemos, que no son de las esquinas, sino de la parte de dentro del rompecabezas. Entonces, como les mencionaba, lo primero que tenemos que hacer es empezar a clasificar aquellas que son de unos colores muy específicos que se sabe que son vecinas. En este caso podemos encontrar que el azul oscuro con el amarillo de unas letras es algo muy distintivo que tienen pocas fichas. Entonces vamos a elegir todas las que tienen como esa configuración para poder armarlas. Se me va a quedar por ahí un par más que vamos a ubicar ahorita. Entonces en este momento lo que estoy haciendo es haciendo campo para poder armar estas que ya tenemos elegidas. Usualmente es muy bueno empezar al mar por las letras, dado que las letras nos permiten saber cuál es la orientación de la ficha para que quede, digamos, al derecho. Y la continuidad de las palabras nos permite también verificar que la ficha esté bien posicionada. No solamente, digamos, por el tema del color de la ficha, sino por la lógica con la que la palabra está escrita. Creo que se nos queda acá y otra. Y debe haber un hita más por ahí que tiene un puntico, un puntico de color amarillo. Acá está. Ya tenemos todo lo que tiene que ver con las letras armadas. Entonces digamos que empezamos por esto. Esta es una parte muy sencilla. Vamos a continuar por la parte de los bordes. Vamos a mirar en los bordes cuáles bordes son coincidentes para poder armarlos. Por ejemplo, esta ficha de acá con esta de acá podrían ser similares. Bueno, en este caso no nos vamos a buscar otra que se hace muy parecida a esta. Esta de acá tampoco lo es. Seguimos buscando. Ese es el espíritu de la rompecadas. Es el poder probar con diferentes fichas, diferentes configuraciones, a ver cuál es la que encontramos finalmente como la correcta. Veo que esta ficha de acá, cuando tengamos también alguna duda podemos siempre acudir a la imagen que nos entregan los productores del rompecabezas sobre cuál es la mejor, la configuración correcta del rompecabezas. En este caso vemos por ejemplo que esta ficha es de la parte de arriba. Está en esta zona con la cabeza del león. Entonces vamos a buscar guiados por esta imagen otras fichas que sean parecidas. Siempre es bueno tener la guía cerca para poder garantizar que no tengamos inconvenientes. Entonces bueno, digamos que vamos a buscar las otras fichas que sean parecidas como en este caso. Acá está, tenemos la otra ficha que también forma parte de la cabeza que también es del borde y también tiene un pedacito de la cabeza del león. Y de la misma forma hacemos el mismo ejercicio con las otras piezas que son del borde. Entonces digamos que continuamos con esta por ejemplo. Esta y esta muy seguramente son compañeras. Vemos que sí, entonces lo dejamos así. No tenemos que seguir armando las contiguas. Sencillamente dos, cualquier pareja de fichas que veamos que encajan las vamos encajando y eso nos va liberando el trabajo para después. Acá tenemos otras dos. Si llegamos por ejemplo por acá con el resto de la... Estas otras de acá forman parte del resto de la cabeza como podemos verlo acá. Es un ejercicio muy bonito. Continuemos estas dos con toda certeza. Son compañeras y deben formar parte de la base del rompecabezas. De la parte de abajo. Acá vemos un verde clarito y un verde oscuro que encaja perfectamente con este. Entonces sabemos que esa es la siguiente ficha. Y de la misma forma entonces estamos buscando fichas que tengan borde. Y que tengan la configuración de colores muy parecida a las otras que estamos armando. A las otras que estamos armando. Bien. Por ejemplo en este caso ya tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Siete columnas. Entonces ya tenemos una esquina y una esquina. Ya sabemos que las otras dos esquinas son los otros dos extremos. Ya empezamos como con esto a encerrar nuestro rompecabezas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Acá me falta una ficha que es de un borde que tiene vegetación. Que muy seguramente sea esta. Y listo. Seis, siete. Y vamos a seguir armando. A ver si podemos encajorar el resto del, del resto del, del borde. Entonces digamos que en este momento nos estamos preocupando por las fichas que tienen que ver con el borde no más. Vamos a dejar aparte las otras fichas, las que no son borde. Para poder concentrarnos en las que sí son del borde. Seguimos utilizando la misma, la misma táctica, la misma estrategia. Las, las fichas que son, que son una contigua las, las ubicamos. Esto muy seguramente es de por acá. Cuando lo, cuando lo colocamos nos damos cuenta de que, de que no. Otro, otro, otro tema es que las fichas en los rompecabezas no tienen que ser acomodadas a la fuerza. Digamos que ellas, ellas encajan normalmente sin problema. Entonces, si hay una ficha que sea necesario hacerle fuerza para que encaje, pues vamos a tener seguridad de que, de que no estamos con la, con la ficha correcta. En este caso esta sí es de acá, vamos a buscar otra. Esta otra ficha tiene un amarillo muy clarito. Hay otra que debe tener como un color así como azul, que es el del amigo de, de Simba. Y acá creo que nos falta una más para poder cerrar este, ese borde del rompecabezas. Y, vamos a acomodar ahora el otro. Estas dos, siempre estoy buscando, observen, siempre estoy buscando rasgos de las fichas que nos hagan ver que son fichas cercanas. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta ficha tiene un verde muy clarito acá, muy fino, y esta tiene una puntita también de ese mismo color. Tienen que ser, tienen que ser fichas cercanas. Creo que con esto ya podemos completar acá. Y nos queda esta última. Bien. Acá ya completamos el borde del rompecabezas y tenemos armada la parte interna que es más significativa. Si ustedes se dan cuenta acá, ya estas imágenes de acá, estos verdes claros y oscuros, se llevan muy bien con estos verdes claros y oscuros del borde. Eso quiere decir que estas fichas ya deben encajar ahí. Bien. Teniendo armado el borde, seguimos tratando de buscar por colores similares cuáles nos pueden servir. Por ejemplo, acá tenemos un azul. Esto es azul. Esto es azul. Esto es azul. Digamos que con esas y con esta tenemos unos azules grisáceos que son muy parecidos, entonces tienen que ser fichas cercanas entre sí. Aquí las vamos a acomodar también mirando los colores de las otras fichas adyacentes. Acá tenemos una aguamarina muy, muy, muy evidente. Esta es la ficha que tiene ese color aguamarina, entonces esta debe de ir ahí de alguna manera. Y nos hace falta también una ficha que tenga un verde clarito, un verde oscuro y un azul profundo, que es esta de acá. Como les decía, no es necesario forzar las fichas. Acá ustedes ven un aguamarina también, que es parte de un árbol, que se cumple con esta ficha. Y este otro color de acá, que es un color como entre gris y café, también es muy característico. Encontramos que estas dos fichas tienen esa configuración, estas tres fichas. Entonces deben ser cercanas de alguna forma. Acá vemos que esta viene acá, esta viene acá y esta viene acá. Y en este momento llegamos a una configuración en la cual tenemos muchas fichas que son muy parecidas. Con estas vamos a adoptar una estrategia diferente, ya les voy a decir cuál es. Y acá tenemos dos piezas todavía que tienen vegetación. Entonces acá nos falta una, porque la cabeza del león venía bajando y acá nos hace falta la otra. Bien, con estas fichas que quedan pendientes, digamos que lo que debemos hacer ahora es identificar algunos rasgos que nos permitan ver cómo pueden ir unidas. Acá vemos que esta pieza tiene un ojo, esta tiene un ojo y esta tiene un color muy clarito, intenso que hace evidenciar que es como parte de la quijada del león. Entonces vamos a armar estas tres. Acá vemos que la forma como encajan los dos ojos es esta y la parte de la quijada encaja de esta manera. Con estas otras piezas tenemos una situación, son muy parecidas entre todas. Entonces digamos que apenas hay un par de rasgos acá que nos permiten diferenciarlas. Esta tiene como una parte de una oreja, entonces debe ser la de por acá arriba. Y esta de acá tiene la parte de la quijada, pero nos quedan un, dos, tres, cuatro, cinco y seis piezas que son muy muy parecidas entre sí. Entonces digamos que llega un momento, y esto va a pasar también con los rompecabezas más grandes y más difíciles, que las fichas tendrán que ser probadas por la forma. Cuando ya son muy parecidas es necesario probarlas por la forma para garantizar que las fichas que encajan, pues son las que van en la posición correcta. Recuerden que no hay que forzar ninguna ficha. Bueno, acá hay un amarillito muy claro que pareciera ser parte de la quijada del león. Entonces, efectivamente, y las otras si miramos ya por la parte de la forma. Podría ser esta acá, encajó bien, miremos a ver si hay alguna u otra. Esta no encaja, esta no encaja, esta no encaja. Y esta podría ser, pero hay que forzarla. Es el caso que les digo, si esta podría ser, pero hay que forzarla, esta ficha no va ahí. Entonces, la que va ahí es esta. Y hacemos el ejercicio, el mismo ejercicio con las otras piezas. Por ejemplo, esta no va acá. Con la misma forma podría ser esta tampoco. Esta sí va acá. Acá tenemos una que tiene dos entradas seguidas. Y acá tenemos otra que tiene dos entradas seguidas. Bueno, todas las fichas tienen dos entradas seguidas. Entonces, vamos a ver qué otra pista nos da para poder manejarla. La forma, de pronto la forma. Esto podría ser una, pero no encaja. Esta es la que sí encaja. Y ya con estas dos, cuando quedan solamente dos fichas, completar el rompecabezas es muy sencillo. Esta es la forma, esta es la forma en la que completamos nuestro rompecabezas. Entonces, pues ya queda solucionado completamente. Bien amigos, este fue el video. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, por favor denle like al contenido, suscríbanse al canal, compartan el contenido con sus amigos y déjenos saber sus comentarios. Recuerden darse a ustedes mismos un regalo cada día y jugar con rompecabezas. Los rompecabezas son una excelente forma de entrenar el cerebro y de mejorar las habilidades de creatividad y solución de problemas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.